¡Hola, fantásticos! ¿Qué tal? Esta es la parte 3 y última parte de cómo pintar una flor en acuarela. Espero que te guste. Vamos a ver los materiales. Acuarelas, por supuesto. Agua. Papel cocina. Pinceles. Cinta de papel. Y una tabla. Si todavía no has visto la parte 1 y la parte 2, aquí hay un enlace para verlas. Entonces, solo necesitas cliquear aquí. En esta tercera parte vamos a ver cómo pintar al fondo. Pero antes de ver cómo pintar al fondo, vamos a ver cómo darle los últimos toques a los pétalos de la flor, para darle un poco más volumen. Por ejemplo, puedes utilizar un color más oscuro que el color de la flor. Yo estoy utilizando un color morado, por ejemplo, morado mezclado al color de la flor. Y utilizarlo muy diluido. Y con esto, darle las sombras finales. Esta parte es totalmente opcional, pero a mí me gusta utilizar el lápiz para enfatizar un poco todas las líneas. Ahora solo tienes que pintar la parte verde del capullo. Utilizando dos tipos de verdes, un verde más oscuro y un poco más azul. Y un verde más claro con mucho amarillo adentro, un verde ácido. Y a este punto, la flor principal y el capullo están listos. Y tú estás listo para pintar al fondo. Ahora tienes que prepararte los colores necesarios para pintar al fondo. Y siendo que al fondo hay el cielo y un campo, entonces hay grama, hay otras flores, plantas... Necesitarás unos azules y unos verdes. Y te recomiendo prepararte un verde más frío y un verde más cálido. Dos verdes oscuros y un verde claro. Ahora vamos a hacer la técnica de húmedo sobre húmedo o mojado sobre mojado, mojando el papel con agua limpia. Los primeros colores que vamos a poner sobre el papel mojado son los colores de las flores que están al fondo. Y los colores son parecidos al color de la flor principal. Para que se vea más bonito, te recomiendo añadirle también colores más oscuros. Y ahora tienes que pintar la parte del cielo que es azul y la parte del campo que es verde y mezclarlas juntas. Y ahora también un mojado sobre mojado para pintar el cielo. El cielo es una parte muy muy importante de esta composición. Para darle más profundidad, yo le he puesto un color verde azul súper oscuro en la parte izquierda. Y una vez que se haya todo secado bien, puedes darle otra capa de colores utilizando un pincel puntiagudo y más pequeño para todos los detalles. Y con el mismo pincel y un color verde azul vamos a delimitar las formas de las otras flores del campo. Y yo he decidido de delinear las líneas de las flores en esta manera utilizando un lápiz, pero este es opcional. Y finalmente le puedes quitar el líquido de enmascarar en esta manera. Y pintar los tallos utilizando verdes, oscuros y claros. Y ahora utilizando guache blanca o tempera blanca puedes darle los toques finales, toques de luz o hacer todos los detalles pequeñitos. Y también unos toques de luz. A los pétalos de la flor principal. Y ahora un velo de laca para el pelo para fijar todo. Para quitar la cinta utiliza el calor de la secadora. Y ya está, la flor hecha con acuarelas está lista. Entonces espero que te haya gustado, déjamelo saber con comentarios y nosotros nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!